¿Qué tal amigos? Superiorista, Don Ebrio. Tengo aquí al director técnico de la elección Colombia, el profesor Pokémon. Profesor Pokémon, ¿cómo ve usted el partido contra Brasil? Dígamelo, profesor Pokémon. Y primero que todo quiero pedirte que no me digas profesor Pokémon, porque de pronto algún muchacho, algún pibe me puede matar buscando a Pokémon y con el celular. Entonces te pido ese gran favor, Ebrio. ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo profesor Pokémon! ¡Eh, hijo, Peckerman! Profesor Peckerman, cuénteme, ¿cómo cree usted que va a ser ese partido contra esos higüebutiñas de Brasil? Saludos para ti, Ebrio, y para Olímpico Estebrio. Quiero decirle que estén tranquilos. Colombia está preparado, anímicamente estamos bien, los muchachos se encuentran contentos y con el ánimo muy arriba y el optimismo también. Yo creo que con la alineación que tenemos vamos a ganarle a Brasil. Con Baca nos los vamos a llevar en los cachos, con Maneli les vamos a dar en la torre y con David en el arco nos vamos a sacar esa ospina que tenemos clavada. Profesor Peckerman, una preguntita. ¿Todos los jugadores de la selección Colombia están bien de salud? Eh, sí, Ebrio, todos los jugadores están bien de salud, incluyendo los muchachos que se indigestaron con el montón de goles que se comieron en el partido contra Venezuela. Todos están bien. Eran las palabras del profesor Pokémon, digo, Peckerman. Para todos los oyentes de Olímpica Estebrio, se los dice Don Ebrio. ¡Y que viva la selección Colombia debuta! ¡Wepa!